vamos a hacer el tk1 y pues el primero es el siguiente empecemos hay que recordar que esta función en el caso de matrices entre la raíz de dos veces pi sigma al cuadrado euler elevado a la menos error, menos la esperanza del error traspuesta el error menos la esperanza del error traspuesto y todo esto todo este coeficiente dividido entre dos también hay que recordar que 0 digamos entonces para nosotros hacer la función de máxima verosimilitud es la siguiente que simplemente la multiplicación de esto para representar todo esto que anda euler como llama euler a la por uno y esto multiplicado llama euler y nos iríamos hasta llegar a n entonces nosotros de esta función podemos sacar gamma cuántas veces n veces y está multiplicando los coeficientes suman y nos daría a la n gamma a la n por euler igual aquí aquí los coeficientes suman pero como los coeficientes lo único que cambia todo esto tengo el cuadrado y en e2 es lo mismo entonces la parte no cambia en el cuadrado ahora si como los coeficientes al multiplicarse se suman diríamos una suma de los errores e1 e1 e2 e2 y esto diríamos la suma de los errores que en matriz es simplemente error expuesto del error entonces esa sería nuestra función de pero similitud hacer el logaritmo esto con las pruebas desde los logaritmos para sacar los estimadores habría que derivar el próximo al cuadrado simplemente lo ya medio esto a cero con el cero podemos multiplicar todo esto hacia el otro lado vemos que el error es igual a cero y igual a y despejamos y es igual a x beta error tenemos z menos y y menos z y menos x z z por z sería siguiente ya y transpuesto y z z menos z y más y esto si derivamos errores respecto a beta digamos que a esto recordando las crisis cuadradas que es básicamente que son la primera derivada sería menos 2 de y y reconoce las derivadas de matrices la derivada de esto es igual a esto por lo tanto tendríamos x x x z z entonces esto pues es igual a dejamos beta y tendríamos que beta para x es versa y que si damos y también en el que beta a z x x x x x x x entonces este sería el estimador de mle y la segunda pregunta nos dice a como se compara este con el de mco si se acuerdan el estimador de mco lo teníamos desde aquí prácticamente es lo mismo nada más que en mco aquí empezamos a partir de este punto y en máxima verosimilitud tenemos que empezar por eso son el mismo estimador o sea llegar al mismo estimador porque es básicamente el mismo y la varianza de beta la varianza del estimado y la varianza esperanza de esto está bien de beta es igual a beta más beta más x esperanza error 0 el estimador es estimador el estimador es insulgado su esperanza es el estimador entonces en la fórmula de la varianza la fórmula la fórmula de la varianza la transpuesta es la matriz de la derecha este se va con este aquí tendríamos tendríamos transa versa la transpuesta esta y siguiente la transpuesta x x y si se fijan aquí tenemos una x la transpuesta x y ya está y la esperanza de la sumatoria de los errores o de la varianza entonces tendríamos que la varianza estimador que es el mismo en el caso es igual a la comparada por y según yo es todo este problema aquí nos hablan de una estimación que es el número el primer valor de revisión es el error idiosincrático el modelo es detectar las infecciones gracias al gasto que se hace en detección no limpies y esto es hospital y es hospital para el problema porque aquí en particular es exterior menstruación de media cero y aquí es hospital entonces al investigador le gustaría ajustar la relación utilizando la muestra de hospitales desafortunadamente los datos de los hospitales no están disponibles en cambio tienen que usar los datos regionales entonces está ahí no es lo mismo aquí estoy haciendo una aquí en lugar de hospitales es por esta además es casi lo mismo nada más que aquí son promedios se da de cuenta que él en su base de datos de la INEGI tiene la sumatoria de estado el gasto empieza en Tamaulipas y el gasto en limpieza en Nuevo León pero la suma de todos los hospitales entonces él tiene el número de hospitales en Tamaulipas y el número de hospitales en Tamaulipas entonces ya se saca cuánto medio se gasta por qué problema podría haber con el segundo modelo o sea porque aquí lo que hace es estarle sacando los promedios entonces vamos a ver cómo se verían los primeros tenemos que el modelo original G1 hasta J reales esto sería igual a al al intercepto luego tendríamos el gasto en detección tendríamos el gasto 3 y pues cada uno tiene su coeficiente y pues de igual manera cada hospital tendría su error idiosincrático al ultimo beta esto sería igual a beta1 o sea no era necesario representarlo de esta manera pero a mi la forma de entenderlo se me hizo más entonces lo que hace el nuevo modelo es que ellos tienen digamos que del INEGI la sumatoria por estado la sumatoria por estado el número de infecciones y también tienen de hospitales entonces si tienes las infecciones y el número de hospitales pues lo divides y tendrías el promedio por estado aquí sería el número de hospitales estado y así nos iríamos digamos de Zamolipas hasta que aquí ya no son I para las cotas que ahora no representan hospitales sino estados la sumatoria de las infecciones dividido entre el S1 y de igual manera tendríamos exceptos y aquí igual tenemos los datos de las gasto total en estado tripas en detección de gasto en empiezo y aquí también tendrían el que hay en el estado entre el número de hospitales que hay ya este que en realidad pues aquí serían con estrellitos porque en las modificaciones de la original entonces ¿qué problema podríamos encontrar? estas son las propiedades de estimar la ecuación 2 ¿qué problema encuentra? vamos a estimar un nuevo modelo que pues sería I escrita igual a X escrita beta más el error o el estimador sería lo mismo siempre si a z x A simple vista pareciera Que todo está bien Aunque en realidad Si nosotros le sacamos la varianza El estimador Si le sacamos la varianza El estimador Llegaríamos a un punto Donde tendríamos la estimada Esto Aquí el problema que tenemos Es Que la varianza cambia Pero Como lo detectamos A ver O sea hay varias maneras Pero la forma en que yo lo hice Fue Fue literalmente Haciendo la matriz Del error 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 Tospuesta Entonces Entonces Aquí tendríamos De que la sumatoria del error 1 Entre n Sumatoria del error j Entre nj Esto es Esto es El error Sería lo mismo N1 Entre n1 Ej Entre nj Si nosotros Hacemos esta multiplicación De matrices Nos quedaría Sumatoria de los errores Entre n1 Comatoria de los errores Entre n1 Y así nos iríamos Y también tendríamos Elementos cruzados Que en este caso Ya que Ya que no hay relación Entre 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 los errores Pues esto sería Porque el problema Nos dice que el error Se distribuye IAD Entonces todo esto Bueno Serían cero Todos los elementos Cruzados Y pues Esto se hace en cero Entonces nada más Tenemos elementos En la diagonal principal Aquí Podemos ver Gráficamente Como la varianza Cambia Porque pues aquí Tenemos n1 N1 Acá Nj Nj Si le sacamos La varianza Ajá O sea Si nosotros Quisiéramos sacar La varianza De este cuadrito Por ejemplo Sería La varianza Del error 1 Es igual a 1 Entre n1 Al cuadrado Por n1 Sigma al cuadrado Del error Y esto es El cuadrado Se va con este Entonces tendríamos Que es sigma al cuadrado Del error Entre n1 Y la varianza Del término J Sería lo mismo Sigma al cuadrado Entre e Pero entre nj Y vemos que Estos términos Son diferentes También hay formas Más fácil De detectar Esta Heterosedasticidad Porque el problema Es heterosedasticidad Heter Otra forma De detectarlo Es simplemente Con el error Y ahora Si ahora El error Es la suma Esto es Básicamente Lo mismo Que El error Estrellita Entonces Si nosotros Queremos sacar La distribución Del error Estrellita La media De cada error Es cero Y esto Va a ser Igual A 1 Entre nj Por sigma Al cuadrado Es básicamente Lo que hicimos Acá En este paso Pero lo podemos Obtener más directo Si simplemente Vámonos O sea Le sacamos La varianza A la modificación Que se le hizo El error Igual O sea Es como Para saltarse Pasos Por decirlo O sea Porque esto Se puede ver Así en matrices Pero pues A veces No da el tiempo Esto es nada más Porque quería Este Que se viera Gráficamente Y ahora La segunda pregunta Es ¿Cómo solucionaría Este problema? Ok Vamos a hacer Primero Un poquito Esto Aquí ¿Cómo se solucionaría El problema? Si es que encontró Algún Del inciso anterior Suponiendo que El investigador Para cada región Existe alguna Otra manera De resolver El problema Derive Y muestra Cada una De las respuestas Bueno Aquí nosotros Sabemos La forma De la heterosedasticidad Porque vimos Que El error Va cambiando A una función Y la función Es 1 Entre NJ Dependiendo Del número De hospitales Que haya Por estado Entonces Como nosotros Sabemos La forma De la heterosedasticidad Esto se puede Responder Con Mínimos cuadrados Ponderados Entonces ¿En qué consiste Mínimos cuadrados Ponderados? Este Tenemos Teníamos Teníamos El modelo Este Entonces Aquí lo que Hacíamos Era Definir Ahora Vamos a ponerle Aquí lo voy a poner Nada más que Este se va a Comprar Polita El El nuevo Modelo Va a ser Igual A 1 Entre Raíz De HDX Donde HDX Es La forma De la heterosedasticidad En este Caso Es Igual A 1 Entre NJ Entonces 1 Entre Raíz De 1 Entre NJ Es Igual A La raíz De NJ Entonces Este Sería Raíz De NJ Bueno Aquí Si me falta Ponerle Eso Multiplicado Por La Y Del modelo Problemático Entonces Esto sería Igual Raíz De NJ Por Y Esto sería Igual A X Estrellita Por Raíz De NJ Por Beta Estrellita Por Raíz De NJ Y Pues Este Sería X Cero Y El Error Cero Sacamos El Estimador Tendríamos Que El Estimador Sería Igual A Beta Más X Cero Transpuesta X Cero Inversa Por X Cero Transpuesta Por Por El Error Nuevo Entonces Cuando nosotros Le sacáramos La varianza A este Nuevo Estimador Sería X Cero Llegaríamos A Esto Y pues Si reemplazamos A lo que teníamos Acá Seríamos Raíz De NJ Por Raíz DNJ Por E Estrella Por E Estrella Transpuesta Por La Transpuesta X Cero Terce 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 Que La Varianza Iba Cambiando Entonces Aquí se Elimina Tenemos Que E Estrella Era A A E O Más Bien E Estrella Estrella Transpuesta Tenía Tenía Problema De Que Su Esperanza Era Igual A Sigma Al Cuadrada Pero Multiplicada Por La Forma De La Heteroseasticidad O sea Bueno En realidad Es una Matriz ¿Verdad? Una Matriz Por No sé Cómo Poner Esta Matriz NJ Donde La Matriz NJ Básicamente Que Esto Estaba Así De Que Cuadrado N1 Y Así Entonces Tendría Esta Forma Y Pues Eso Era Antes O La Esperanza De Esto Entonces Si Reemplazamos Tendríamos Que la Varianza Del Nuevo Estimador Sería A NJ Porque Raíz De NJ Por Raíz De NJ Es Igual A NJ Por NJ Inversa Que Era Lo 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 que Teníamos De Aquí Pues Esto Se Elimina Multiplicado Por Sigma Al Cuadrado Por X 0 Y Esta Sería La Varianza Mínima En su Tipo Si bien Aquí Todavía Está Dentro De Esta Matriz Está El Cambio La Teroseasticidad Pues En realidad El La Ganancia Es Que Ahora Nuestro Pues Nuestro Estimador Ya Era Consistente Pero Estamos Ganando Eficiencia Porque Nuestra Varianza Estaba Cambiando Y No Se Podía Estimar Bien Entonces Pues Ahora Si Ya Tenemos La Variación Mínima O Posible En Nuestro Estimador Entonces Así Se Resolvería Mínimos Cuadrados Ponderados Espero no haberme Extendido Mucho Andaba Medio Distraído Pero Espero Les haya Servido Voy a Tratar De Estar Haciendo Las Prácticas Y Algunos Exámenes Y Pues Nos Vemos El Mínimos Antes No 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 Gracias.